Hola, hola, pues mirad, voy a hacer una especie de cripillo de sipán, al cual le vamos a echar levadura, sal, que son 20 gramos, un chorrito pequeño de aceite de oliva y, como no, la harina. Pues voy a empezar por parte, un segundo. Mirad, aquí he echado los 250 mililitros de agua, un chorrito de aceite y la levadura, que son 20 gramitos, a ver si la enfocamos bien. 20 gramitos, ¿lo veis? Pues ahora vamos a darle a que se mezcle un poquito. Un segundo. ¿Veis? Ahí mezclando la harina, el agua y el aceite. Y ahora le vamos a echar la sal. Para esa medida son 10 gramitos de sal, ¿eh? Nada más. Bueno, para ahora le echamos la harina poco a poco, mirad, aquí una poquita y la vamos a poner a que se vaya amasando. Ya sabéis que son 600 gramos de harina. La ponemos que se vaya amasando poquito a poco, ¿lo veis? Y echamos el resto de harina que nos falta. Bueno, pues mirad, un poquito que le hemos mezclado en el bot, en la maquinita, luego todo el proceso es a mano. Hay que mezclarla bien a mano para que se compacte todo, ¿eh? Así. Bueno, voy a seguir un ratito más y ya lo enseñaré cuando esté toda compactada. Después de estar amasándola, ¿la veis cómo está? Ahora la dejamos una hora ahí reposando y tapada, ¿vale? En una hora, entonces empezamos a hacer rosquillas, crispillos, pan, lo que se quiera. Vale hasta para masa de pizza, ¿eh? Bueno, pues mirad, después de una hora cómo se ha agufado, ¿lo veis? Mirad, ¡guau! Pues ahora vamos a hacer rosquitas. Esto va a ser para hacer pan, rosca y crispillos. Se puede hacer de todo, ¿eh? Por eso lleva el aceite, porque con el aceite de oliva la masa se pone más suave, ¿lo veis? Bueno, voy a empezar a hacerlo. Un segundo, que mirad, lo voy a hacer aquí. Lo primero de esto voy a hacer una rosquita, ¿lo veis? Mirad, hacemos así. Voy a procurar que sea lo más fina posible, ¿eh? Y cuando esté finita, con las mismas, las mezclas cruzamos así, pero finas. Quiero que sea fina. Bueno, mirad, ya tengo una rosquita hecha ahí. Ahora ya hace otra más finita por aquí. ¿Veis? Ahora las pongo tal cual, las voy poniendo en la llanda. Mirad. ¿Lo veis? Cuando la teña llena de rosquilla, os la enseño. Luego le hay que echarle huevo por encima, ¿vale? Mirad, un huevito para darle a las roscas por encima, ¿eh? Un segundo, muy bien. Ahora lo voy a batir. Dame un segundo. Se bate bien. Y luego con una brochita, bien de pelo o bien de silicona, se le echa a las roscas. ¿Vale? Bueno, pues mirad, todas las roscas que tengo hechas. ¿Veis? Voy a seguir haciendo. Bueno, pues mirad todas las que he hecho. Lo vuelvo batido y ahora con este pincelcito. ¿Veis? Le doy así y le doy a las rosquitas un poquito de huevo. Cuando le diga todo el huevo dado, ya os lo enseño, ¿vale? Mirad. Uy, cuidado. ¿Lo veis? Bueno, pues ya está el huevo dado a todo. Ahora lo vamos a meter al horno. Y ahora vamos a hacer unos panecillos también. Bueno, pues las primeras rosquillas ya están metidas en el horno, ¿la veis? Ahora voy a hacer panecillos también. Y crispillos de esos. Vamos ahí. Pues mirad, he hecho unas roscas y unos panecillos. Y ahora ya parece que hagan un corte con el cuchillo. Un segundito. Mirad. Un cortecito así. Así. A ver cómo me os sale. Ahora sí, genial. Y esto tiene que ir directo al horno. Bueno, pues aquí tenemos otra poquita más de rosca. Vamos a darle el tinte del huevito. Así. Wow. He hecho rosquillas. Y también tengo unos palitos. No solo rosquillas, ¿eh? ¿Veis? Estoy haciendo un crispillo. Y para que salga el totalmente redondo, usamos un vasito. Hacemos lo siguiente. Mirad. Aquí. Uno. Así salen dos. Y dos. Han salido dos. ¿Lo veis? Ahora con el cuchillo. Intento cortarlo. Así. ¿Lo veis? Uno. Y por aquí el otro. Genial. ¿Veis? Y ya lo ponemos en la bandeja. Bueno, pues mirad. A los crispillos que son los redonditos. ¿Lo veis? Le doy un poquito de huevo, ¿eh? Así. Eso. Un poquito de huevo. Y le vamos a poner unos granitos de sal. Pero de sal gorda, ¿eh? Mirad. Ahí tengo yo la sal. Le pongo un granito o dos. Así. ¿Veis? Unos granitos de sal gorda. Y ya está. Vamos a meterlo al horno enseguida. Bueno, pues mirad. Arriba rosquilla. Abajo el pan y los crispillos. Y abajo del todo están los panecillos. Lo que pasa es que no se ve. Le falta un ratito todavía para que se termine de hacer. Seguida os lo enseñaré ya terminados. Bueno, pues ya han salido las primeras rosquitas. Lo que pasa es que están calientes. ¡Wow! Hay que dejarla que se enfríe. Y una vez que se enfríe le daremos con la espátula por debajo. ¿Vale? Muy bonita es la rosquilla. Ahora que se han enfriado, mirad que fácil. ¡Vale, mira! ¿Veis? Ya están separadas. Ahora voy a ponerlas en una fuente para que se vayan enfriando. Bueno, pues una más ha salido. Las roscas, el colín y los panecillos. Mirad que chiquititos. Pero qué pintaza tienen todos, ¿eh? Es que un experimento. Soy novata y son nuevos. Así que la próxima vez los hago mejores y más grandes. Bueno, pues ya se ha terminado. Mirad. Las rosquillas, los crespillos y el pan. ¿Veis? Todo terminado. Voy a ponerlo bonito en el plato y ahora os lo enseño. Bueno, pues terminadas todas las rosquillas. ¿Lo veis? Llevan huevo. Los crespillos también llevan huevo. Y los panecillos. ¿Veis qué panecillos más bonitos han salido? No son muy grandes, pero como es como un experimento, pues tampoco los podía hacer muy grandes. Bien, para que quedaran bonitos y a ver cómo salían. Pues ya habéis visto que es muy fácil de hacer. La levadura, que son 20 gramos de levadura, 600 gramos de harina, 250 mililitros de agua, un chorrito de aceite y 10 gramos de sal. ¿Vale? Pues venga, animaros y hacedlo vosotros también. Ya verás qué rico os sale. Chao, chao. Ya sabéis que hay sorpresa cuando lleguemos a los 250 suscriptores. Habrá un vídeo sorpresa.